Bien, iniciamos esta entrega con la procuradora anticorrupción, Lauda Guerrero Pelletier, quien saludó la decisión que revocó el no al lugar y que envía juicio de fondo al alcalde de San Francisco, Demacorís, Félix Rodríguez Grullón, acusado de malversación de fondos. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa dijo que la medida representa un rayo de luz de esperanza al combate a ese flagelo. Nosotros entendemos que realmente esta decisión reivindica una decisión anterior muy cuestionada por nosotros, pero también por el país y la ciudadanía en sentido general y para nosotros esto es un rayo de luz dentro de lo que es la lucha contra la corrupción. Guerrero Pelletier dijo que el Ministerio Público solicitará contra Félix Rodríguez Grullón de 3 a 20 años de cárcel. El alcalde de San Francisco de Demacorís y candidato a diputado Félix Rodríguez Grullón está acusado de malversar más de 400 millones de pesos.